Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Veréis, hoy es 5 de marzo y voy a comentaros que esta mañana se ha celebrado una de las subastas previstas de las letras del Tesoro por parte del Tesoro Público. En concreto eran las letras a 6 y a 12 meses. La buena noticia es eso, que han repuntado las rentabilidades obtenidas en la subasta y en la de, en concreto, por aquí lo tengo apuntado, la de 6 meses alcanza una rentabilidad anualizada del 3,715% y las de 12 meses, un poquito menos, pero también ha abatido la rentabilidad de las subastas previas de este año. Bueno, ha llegado al 3,516%, lo cual está bastante bien. Aquí podéis ver los titulares de la prensa de hoy, ¿no?, hablando de récord en las letras a 12 meses. Y aquí podéis ver un poco la evolución de los distintos tipos de letras en las últimas subastas, que veis que están bastante bien. La lectura que yo hago es que quizá en enero y en febrero se preveía que el Banco Central Europeo fuera a tomar alguna medida en el sentido de comenzar a bajar los tipos de interés, pero como no lo ha hecho y parece que hasta el verano no van a empezar a bajar los tipos, pues yo creo que esa es la explicación de que han repuntado un poquito las rentabilidades obtenidas en la subasta de hoy. La semana que viene se celebra la subasta para las letras de 3 y 9 meses y del mismo modo yo preveo que van a obtener mejores rentabilidades que las que se hicieron en las subastas de febrero. Y que es una de 3 meses, quizá podría superar el 3,8% la rentabilidad. En fin, satisfecho, contento y por otro lado pues pensaba que si el IPC adelantado, creo que el dato ha sido del 2,8, pues hombre, obtener una rentabilidad por encima del 3,5% quiere decir que tus ahorrillos no están perdiendo valor, incluso un pelín se han revalorizado, lo cual está muy bien. Y mientras las entidades clásicas financieras no ofrezcan depósitos ni cuentas remuneradas a una rentabilidad decente como para optar por otras soluciones, yo creo que para el que tiene cuatro perrillas ahorradas entre la gente normal, pues lo suyo es estar haciendo esto, invertir en letras del tesoro y cuando baje el Banco Central Europeo los tipos y la rentabilidad empiece a bajar, por un momento será de ver otras alternativas. Pero ya os digo, mientras tanto, pues ahí seguimos. Y nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, si es así, dadle un like y os animo a ver si os suscribís al canal y así iremos subiendo vídeos de estas finanzas para andar por casa. Y nada más. ¡Hasta luego!